Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas 4 de copas y caballero de bastos en el tarot. El 4 de copas representa el estancamiento emocional, la apatía y la falta de motivación. Puede indicar que la persona está pasando por un periodo de aburrimiento o insatisfacción en su vida emocional. También puede ser un indicativo de negatividad o desinterés en las oportunidades que se le presentan. El caballero de bastos es un arquetipo de energía y entusiasmo. Representa el impulso y la acción, así como la búsqueda de aventuras y desafíos. Esta carta puede señalar un momento en el que la persona está lista para embarcarse en nuevos proyectos o ideas, con una actitud valiente y decidida. La combinación de estas dos cartas puede sugerir que la persona está experimentando una sensación de descontento o aburrimiento en su vida emocional, pero al mismo tiempo siente un impulso interno de buscar nuevas experiencias y aventuras. Esto puede manifestarse tanto en el ámbito amoroso como en el profesional, indicando que es el momento de buscar cambios y nuevas oportunidades, con una actitud valiente y decidida. En resumen, la combinación de las cartas 4 de copas y caballero de bastos destaca la importancia de superar la apatía y buscar nuevas oportunidades con valentía y determinación en todos los aspectos de la vida. Gracias por mirar.